La voz perfecta Y la orquesta grandecino Canta con sentimiento Isabel Cieza Y Manuel Cieza Cruzado Tu mirada tan dudosa a mi me lastima Con tu celo va matando este amor que siento Tu mirada tan dudosa a mi me lastima Con tu celo va matando este amor que siento Ella solo es mi amiga No, no dudes yo te quiero Ella solo es mi amiga No, no dudes yo te amo Yo te dije vida mía Que no fueras celosa Con tus celos enfermizos Me vas alejando Ya no llores Que mil segurrillo Me necesita gorrillo Yo te dije vida mía Que no seas celosa Con tu celo va matando este amor que siento Yo te dije vida mía Que no seas celosa Con tu celo va matando este amor que siento Ella solo es mi amiga No, no dudes yo te quiero Ella solo es mi amiga No, no dudes yo te amo Vamos a bailar Nelson Tirado Escobar Para Pablo Hernández El popular limoncito Lejos, muy lejos miré A llorar mi soledad Donde tu celo y tu duda Ya no me lastime Permite esta soledad Y amaré tu nombre Aunque me duele en el alma De haberte perdido Lejos, muy lejos miré A llorar mi soledad Donde tu celo y tu duda Ya no me lastime En mi triste soledad Y amaré tu nombre Aunque me duele en el alma De haberte perdido Canta con orgullo Isabel Ciesa Dale sentimiento a mi canción Vamos a bailar Ramiro Hernández En Mamba Marga Tu cerebro está lleno Lejos, muy lejos miré A llorar mi soledad Donde tu celo y tu duda Ya no me lastime Permite esta soledad Y amaré tu nombre Aunque me duele en el alma De haberte perdido Lejos, muy lejos miré A llorar mi soledad Donde tu celo y tu duda Ya no me lastime Permite esta soledad Y amaré tu nombre Aunque me duele en el alma De haberte perdido Vamos a zapatear Y amaré tu aventuras Y amaré tu amor Y amaré tu como De haberte perdido Once la soledad Donde tu amor Y amaré tu amor Estoy a llorar mi soledad Y amaré tu amor Hasta la soledad Y amaré tu amor Y amaré tu amor Y amaré tu amor Y amaré tu amor Gracias por ver el video.